Reído de cómodo, reptil y amo la paz de la longitud, de vista muy pérdida, picas fuertes, musculatura, ruedo y trote rápido, su boca anida, una saliva rica en bacterias y gérmenes, caprices de matar a cualquier empresa, no sólo por la fuerza de sus pauses, sino por la infección de causas en la víctima.